Eres tú que me ilumina, mi pequeño talismán Aún recuerdo esta rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese imán En nuestro amor ya no hay secreto Sabes todo de los dos, y deja fuera nuestros miedos Vuelve que quiero estar contigo Vuelve y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Me roba el valor a mi vivir Eres tú que me ilumina, mi pequeño talismán Yo recuerdo esa rutina, de los días de madrugada En los momentos más difíciles, fuiste tú ese imán En nuestro amor ya no hay secreto Sabes todo de los dos, y deja fuera nuestros miedos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!